Todos mis carnales, todos mis carnales, vamos a bailar, vamos a gozar, uno bocatero viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar, we, pam, we, pam, manos arriba, manos bailando, uno bocatero viene motivando, la era de wepa, vamos avanzando, motivante, motivante, dale Vamos a iniciar el ritmo, que se llame la pista, DJ Saks, DJ Spol, toda la velaniza, sube, 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 sube Vamos a cantar Bumbia, we, pam, we, pam, we, pam Boma que boma Inalcanzable trajo Pal conchito Andele mi niño Inalcanzable trajo Si señor Ya llego el club De baile Buena imagen Reyitos Colombia Apoyando a su rino cajita Dale, dale, dale Jona Bumbia, bulla Hoy Dale mi niño Jajajajajaja Conido Manjeta Venga la Boma que boma Sabroso Para chicas Colombia Para chicas sweet De las perras Para las perras Qué guapas eh Boma dice Boma que boma Ándele rayo Una de esas para Puebla Espías de allá, Lomas, la gina Rupa Patieca Vienen en loque, en negro, DJ, sax, sponge, venenos, espías, espías venenosos Dale manito ¡Bóngale cumbia! ¡Boma que boma! ¡Aoy! ¡Sabor! ¡Baldacaro Kevin! ¡Cumbiales! ¡Cumbiales! ¡El Mario! ¡Saguanero Rosa! ¡Glamillo! ¡Adocian la familia Vangas! ¡La Diva! ¡Van a Rosa Puro Mor! ¡La Perra Liadoca! ¡El Pilis y Shakira! ¡Dito así! ¡Van a la familia! ¡Familia Luna! ¡Ándense! 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 ¡El Vaja, la Ana, la Mata, Sofía, Lulú, Jorge, Vieres! ¡Saguanero! ¡Qué bonito! ¡Para la China, Yoselin! ¡Sanatorio! ¡Santo Colombia! ¡Santa Colombia! ¡Los de Dios! ¡Sanalilín! ¡Sanía Marina! ¡Van a Badalia! ¡Ada Presente! ¡Para la Reina del Velero! ¡Para la Cobrisa! ¡Van a Canta toda la Vida! ¡Boma que boma! ¡Van a Uriah Tóxica! ¡Es más! ¡Es más! ¡Viva y la Tóxica! ¡Boma que boma! ¡Oiga, Pielcito! ¡Llegó Beto Pinor! ¡Insta Galicia! ¡La Chica Sorrisa! ¡Mumbia! Cumbia, Cumbia, Cumbia Hoy, todos mis carnales Todos mis carnales Con la mano arriba Si eres margatero Con la mano arriba Si eres margatero Vamos a bailar Vamos a gozar Uno margatero Viene a motivar Todos mis carnales Ya vamos a gritar ¡Boma! 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 ¡Sale! ¡Boma! ¡Bigo Barriy Saks! ¡Sabor! ¡Vamos a quitarlo ¡Ganajuato! ¡Ya nos acompaña! ¡Logo mira la frase! ¡Vete la bella M! ¡Van al Guasol! ¡Sí, señor! ¡Boma que bomba! El famoso Camay Se ve a Gaviachito Pido Minor Todos los panchitos Todos los panchitos Tapzán, activos Luz, Veneca, San Lama Monchito, Benito, Menor Cumbia, Cumbia, sale Escucha Rimo del Huepa El de Mario Sin Sueño Van a ser el Giovanni Van a el pañichanguetín Otago Michel Y ahora siempre con ti vas a morir Monchita Boba que Boba Miquel de León, Guanajuato Cumbia En la santa que se lava En el suelo, Bancatero El famoso Pirata Bailón de Macasis Zamor Monchita La goliza Y abre la rumba La rumba 2000 Hoy Viva la rumba 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 Bomba que Bomba El chamaco Nietos De Alceseca Vivos del Barrio Se ve contigo Sabor Bumbia 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 Hola chicas guapas A hoy Voy a Mancata El famoso Pirata Vivo de Macasis Sacate otras caras De por vida Pancata Pancata Cumbia 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 Bócalo bonito Arriba de guapa Suena papá Viva la rumba Y el otro lo manda Sonny Rocker A hoy Viva la rumba Cumbia Bumbia Don ACM Bíri Reyes Pinote Veracruz A hoy Bumbia Todos mis cantales Todos mis cantales Vamos a bailar Vamos a gozar Todos los picateros Vienen a motivar Pon la mano arriba Vamos a gritar Bumbia 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 Estos chamanitos Así la baila, así la goza San Luis Potosí Dícesis Vale, de las buenas príncipes Del sabor Pero me dulce, señor Guamales Ya se va, ya se va, ya se va Gumbia Manjata Balí, que rayos El higuero sónico Mi compadre Vardy Todos los inactivos Van ocho con jugosos El pasita se ve Mi compadre Fabián Y toda la banda Se va Ay cabrón